Hoy estamos en el Bootcamp desarrollado por la fábrica de la Universidad Mayor destinado para apoyar o ingresar a colegios en el mundo de la innovación y el desarrollo de proyectos en donde estamos acercando a los chicos de los colegios a concretar y desarrollar nuevos elementos en base a la utilización de nuevas tecnologías y explicando también la proyección que pueden tener todas las ideas dentro de una problemática que han buscado y han desarrollado para materializarlo en base a lo que estamos entregando el día de hoy. La importancia que tiene la presencia de los colegios en este Bootcamp es para que logren conocer todos los medios de desarrollo tecnológico e innovación que van a poder desarrollar acá en la Universidad Mayor. Por lo tanto, le estamos dando a entender todas las posibilidades que van a poder desarrollar en este ambiente universitario que está generando la universidad en relación a los nuevos tiempos y metodologías de tabaco. Quedan cordialmente invitados todos los que quieran participar de los Bootcamps que está realizando la fábrica en conjunto a la Universidad Mayor para que aprendan a relacionarse con las nuevas tecnologías de innovación y desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!